Aturdido y humillado por la estúpida caída Me di cuenta de repente, vi al amor de mi vida La banda hace rock and roll Es un rock and roll que está influenciado por bandas viejas Y la idea es respetar eso, pero con un sonido un poco más actual Un poco más actual, pero siempre respetando esa idea El disco se terminó de grabar hace unos 5 meses Y después estuvimos trabajando todo lo que es el arte de etapa La gráfica y todo lo que es el interior del disco Se terminó, hará cuestión de aproximadamente un mes Y ahí fue el lanzamiento, una semana después fue el lanzamiento oficial Lo mandamos a disquerías conocidas, disquerías de barrio, disquerías amigas Para que se distribuya por ese sistema Y también a radios, a todo lo que nos sirva a nosotros para que se pueda pasar Distribuir el disco nos trajo buenos resultados por ahora Que es bastante poco Tuvimos la suerte de ganar un premio de un periodista marplatense El premio Misteré Que fue un hombre que compró nuestro disco en una disquería en Palermo Nos hizo una reseña Y nos hizo partícipes de ese premio que él hace todos los años Vamos a presentarnos en Mar del Plata El 25 y 26 en la biblioteca Y el 26 en Balneario 1 también, más temprano Así que esas son las fechas por ahora que tenemos que van a ser en la costa El plan que tenemos ahora es tocar el disco por donde se pueda En todos lados, generalmente tratando de hacer en capital Y en alguna parte que no sea capital O sea, salir a la costa, ir al interior, por donde se pueda Así que ese es el plan por ahora, es tocar por donde se pueda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!